Bueno, pues... ¿Qué? ¿Están listos para este momento? ¿Ya está grabando? ¿Están listos? Sí, está grabando. Todo está grabando. Ah, ya. Todo está grabando. ¿Por qué? ¿Cómo decir? ¿Están listos? ¿Estás listo? Listo. O sea... Se están pasando toda la pelea al inicio. No me gusta eso de humo. Al menos de humo se... ¡No! Los ojos ahí, por favor. Siempre es muy lento. No tengo este texto que se la dan. ¿La caída duele a la chica? ¿La caída duele a la chica? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué luchando, Goku! ¡La pena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Todos cayeron y descisiones de que durante la plataforma. ¡Ah! Sí. No. Si. ¿Eso pasó bien? ¿sí? ¡Qué! ¡Oh! ¿Eh? ¡No! ¿No! ¿No! No. 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 ¡No! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Eres mala cuando está suanno. ¡Dai Juyйichuchu! ¿Y? ¡Sí, sí! ¡Sőmets de gozaimasu ! ¡Ay entre Р2 ¡Suscríbete al canal! 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 lo fueron como quien dice rezagando este sí como que imagínate volverle a dar ese esa importancia a través a todos los personajes o sea eso estuvo bien hecho porque o sea el torneo para para eso fue o sea para darle a cada uno cada su momento si lo que si no me gustó es que los atención han fue como que muy desaprovechado siento en ese aspecto porque no me gustó la manera en como en como como fue derrotado o bueno en sí se sacrificó y en sí de 17 como que tenían que darle un poco más de importancia o sea más de proyección al personaje bueno yo sí lo siento de esa manera pero no creí que fuera a quedar entre los buenos como quien dice el ganador y entre los principales ya del torneo o sea lo que no creí y con tanta fuerza no se concluye que se nos toma más fuerza que otros que te imaginas que tienen mucho más y otra cosa bien importante de 17 es que yo vi que de repente estaba a punto de morir luego salía y otra vez estaba a punto de morir luego otra vez salía y al final fue como el ganador no es que yo lo vi como como con pistas o sea ligeros detalles que te indicaban que 17 iba a estar al final como vencedor yo lo veo así bueno pero lo imaginaste o no no lo imaginé pero yo creo que ya el trabajo al final este te puedo decir que como que tenía un patrón que la papel may especialmente que no se quiera pero como un personaje medio sacado de las mangas y le quiero ver así porque cuando inició súper no figuró o no figuró lo figuró un figurado firme de repente a este torneo de la fuerza a bueno vamos a buscar a 17 y como que, achis, y de que, ah, pues ya empezaron con la historia de que era el ¿qué? el guardabosque, una isla o sea, y no te imaginas que un personaje que no figuró durante mucho tiempo, de repente se vuelve así como, importante ¿no? en el torneo del poder ¿y en general están de acuerdo con eso o no? o que 17 al final hubiera sido el que más figuraba entre todos, o el die world? yo digo que en parte sí, porque sería darle o bueno, vuelvo atrás a lo mismo, o sea, esa importancia del personaje, ¿no? o sea, digo ya, bueno, la mayoría sabe que el personaje favorito de Toriyama es Trunks o sea, yo siento que más o menos le está dando esta importancia otra vez al personaje y la verdad, sí se ha estado haciendo el favorito de muchos o sea, sí, como que, ah, sí, sí me gusta este, sí me gusta tal pero como que todo se basa en eso de que el personaje es serio, el que se toman las cosas en serio, o sea, que no titubean a hacer las cosas y sí fue así que, bueno, al menos para mí sí fue así como que el momento de que Jiren la arroja la la bola de energía, sí fue esa parte en la que, bueno, según esto se autodestruye y ya fue así como que, ah, bueno o sea, quedó hasta ahí, o sea, estuvo con ganas, hizo su labor pero no pensé que fuera otra vez a salir, o sea, ya te quedas con esa incertidumbre, o sea, ¿qué qué pasó, cómo? O sea, no te lo explicas ¿Te acuerdas que al final empezamos a decir de que, oye, pero es que se nos ama ¿lo borró o no lo borró? No lo borró de la tableta Y no lo borró Y volvemos a ver el capítulo ese capítulo Ajá Y no salió que lo borró y nosotros dijimos que, bueno, a lo mejor en el siguiente capítulo sí, al inicio lo borra, pero no, tampoco Ajá, no, no lo borró Entonces sí, es como que un inicio Es que lo pregunto Bueno, una, porque pues fue el final en el final, pues él fue el ganador pero otra, porque yo tengo un amigo se lo usa a la doña se le dicen a la doña ¿No te acuerdas de la doña? Este, él también él ha estado criticando a Dragon Ball Super desde que salió pero él es el que, o sea lo ha criticado, pero lo ha seguido bien todo, 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 todo y él está muy en contra del número 17 Es que no debe haber salida es que es el peor personaje es que le dieron habiendo tantos, habiendo incluso todo, pay, pay, todavía está ahí y cuando murió él se puso así como que qué chingo, güey, que se murió que no sé qué y cuando lo revivieron nah, lo sacaron de la manga no le dieron a verlo que no sé qué, que no sé qué y ahorita no puedo imaginar su cara y sus expresiones cuando veo que él fue el ganador ahorita estoy se me está quemando las manos por marcarle y preguntarle oye, güey, ya viste el final ¿Qué te pareció? Bueno, por eso insisto mucho en la pregunta porque para mí 17 siempre he sido muy X o sea, igual sí tuvo esos momentos que comentas que es X pues es el factor sorpresa ¿no? Sí, exacto sí, y la verdad a mí sí me gustó o sea desde que desde la saga de Cell siempre se quedó así como que para mí como que el X fue el primero que absorbieron le dieron más importancia a 18 bueno, desde mi punto de vista y luego al final pues 18 se quedó con Krillin y 18 siguió apareciendo haciendo cameos y 17 ya no se fue nada bueno, nada más se vio levantando una manilla cuando vio la Hinkidama este pero no sé yo al contrario yo sentí como que debieron haberle hecho más a ese personaje y como que Toriyama lo dejó así como que ah, ya, ya o sea, ¿creen que entonces 17 siga involucrado en lo nuevo? yo digo que sí yo no tendría problema con que se involucrara yo sí estaría es que hay varios personajes que Toriyama ha ido olvidando ¿verdad? pero también yo creo que 17 se estaba quedando ahí y como que se los prendió de que ah, pues 17 o sea, no sé es que en sí creo que ya se quedó en el gusto del público porque si te fijas haz de cuenta que los personajes como el Maestro Roshi nada más aparecían pero te aparecían en el relleno nada más o sea como que bueno nada más esto no es para creerles una historia pero algo así viene aquí o sea en sí yo digo que sí con 17 sí porque digo pues con eso de que viene la nueva película y todo esto yo digo que este sí 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 va a tener un poquito a lo mejor ya no tanto este ¿cómo se dice? no mucha aparición pero sí sí va a seguir teniendo ahí una por ahí uno que otro cameo por así decirlo bueno quería preguntarles ustedes qué les parece el final donde surge Freezer nuevamente ¿no? eso también te da como mucha pauta ¿no? para lo que sigue sí cuando recién fue bueno no la película ya después cuando Goku va por él a la parte donde está Urana y Baba creo que es el templo no me acuerdo como se llama este sí fue así verlo otra vez nuevamente y transformado otra vez en Golden sí fue así que no te miento fácil lo repasé como cinco veces esa esa imagen y toda esa esa escena donde dice que o sea se imaginó muchas veces a Goku este de mil maneras para morir este y si fue así que cuando le dice Goku que no que ya tienes controlada esa forma si fue así que o sea recuerda que está por un lado y dice está estoy tranquilo creo que como el agua y tengo el suficiente poder que he estado este como que guardando o sí como que guardando o tratando de controlar este desde que estaba en el infierno y es así como que vuelve otra vez a renacer o sea el villano principal bueno para mí siempre ha sido el villano principal sí y porque muchos bueno tengo muchos amigos que dicen no es que Jiren y que no sé qué Jiren no lo no lo considero un villano un villano villano por lo mismo de que digo a lo mejor o será que a lo mejor yo estoy casado mucho con con Z pero si es así de que es que Freezer es el único y el principal porque Cell no es así como que no sé ha estado casi en todo o sea sí siempre revive el maldito sí yo también siento como que tanto Cell como Majin Buu pues fueron buenos villanos pero yo siento que el villano 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 por excelencia es Freezer perdón es Freezer y Jiren también ya ven que aparece en su en su universo al final o parte del final este con Topo ¿no? sí también o sea quiere seguir peleando peleando pero Jiren no es un villano nato se hizo Freezer es como un villano que siempre se hizo él nació malo o sea es que Jiren no sé si se hizo como villano él está decepcionado más que nada de la gente que supuestamente los consideraba parte de él sus amigos y sí fue así como que al ver el problema en que dijeron no es que no podemos contar bueno ya nos vamos tú quédate con el problema así fue así como que se decepciona de la misma gente o de los que quieren llamarse amigos porque sí 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 o sea es como un antihéroe es algo así ponle más o menos o sea no llega a ser villano pero ajá tampoco es como tan o sea no tiene la maldad tan arraigada como Freezer como Freezer no Freezer nació con maldad nació haciendo la maldad inclusive no sé como Babidi o así o sea sí algo así villano así nato o dámula por así decirlo o sea fíjate bueno esto bueno mejor no quiero salir más de contexto este para ustedes en sí el rival de Goku y al 100% quién creen que sea así para mí sigue siendo Vegeta muchos me dicen no es que bueno saludos a Eduardo porque sí 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 siempre tenemos esa esa discusión siempre de que es que Vegeta siempre ha sido el rival número uno de Goku este porque me decían no es que o sea todavía sí como que también están muy casados a la verdad también con Super con C sí 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 porque decían porque ni Bu ni ni Cell ni los otros este no se pueden considerar rivales bueno al menos yo lo decía eso porque Vegeta siempre ha querido superarlo decía que ya nada más bueno al menos mis amigos decían que ya eran competencias para ver quién era pero yo lo sigo viendo como que bueno me voy a seguir fortaleciendo por mis propios métodos pero yo no lo veo como competencia digo no sé cómo lo vean ustedes Goku y Vegeta como competencia pues es que de hecho si te fijaste al final sale la referencia de que siguen siendo siguen siendo no o sea de que de que vamos a luchar no o sea si como en un principio pues entonces pero ya causa cayendo con gracia no o sea ya no lo ves como ah claro porque ya no lo consideras como un antagonista exactamente como que le hasta te emociona ver eso o sea es como como en la saga de Majin Bu que él empieza a decir de que no yo hasta mi corazón se tranquilizó y el planeta tierra se me hizo un bonito lugar para vivir y que no sé qué o sea ahí te das cuenta que ya no es tan tan malvado tan malvado exacto entonces pues ya es como que ya es pura rivalidad yo sí creo que sí el rival número uno de Goku es Vegeta este y así va a ser por siempre inclusive si nos vamos 100 años después no sé si es canon lo de 100 años después después de GT el de Goku Jr pues es que es GT bueno yo tengo entendido que no o sea todo lo que ya es parte cuando se enfrentan Goku Jr contra Vegeta ah sí en un torneo en un torneo pero eso no sé si es canon que descubres Pan estaba Pan que es la abuela la abuela sí pero bueno ya nos fuimos muy allá bueno pero siguen siendo las figuras de Goku y Vegeta y Vegeta sí es como que la rivalidad eterna por siempre yo estoy de acuerdo contigo yo creo que Goku y Vegeta uno no puede existir sin el otro yo creo que son dos caras de una misma moneda yo creo es como el Yin Yang no sé y yo creo que los dos van de la mano haciéndose fuertes cada vez más fuertes se ayudan mutuamente y sin querer porque uno compite con el otro todo el tiempo pero su poder este va creciendo los dos por lo mismo por esa competencia que se tiene sí y volviendo un poquito al torneo de la fuerza y hace rato que estaba diciendo sobre el maestro Roshi lloré con el maestro yo Roshi con el capítulo del maestro Roshi es la segunda vez que Dragon Ball me saca una lágrima la primera yo creo que a todos la del abuelito el abuelito la clásica el abuelito esa escena yo la veo y me hace llorar pero cuando pensaron que Roshi estaba muerto y que Goku lo abraza y de hecho creo que está Goku y uno si le hacía así no esa escena me rompió me hackeó los sentimientos y ahí me di cuenta que Dragon Ball es una gran serie y también si me conmovió pero no el abuelito no la puedo superar el abuelito es insuperable o sea la veo mil veces y las mil veces lloro ojalá salga el abuelito en la peli deberían hacerle un cameo al abuelito no sé yo creo que sí a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí sale de repente sí ah hablando de Gohan para mí es el peor peleador del universo 7 al menos del equipo Gohan Gohan no me gustó nada y siento que Goku le dice tú vas a ser el líder no más porque haz algo mi hijo ándale mi hijo y su equipo con Freezer y su equipo con Picoro y con Tenshinhan y bueno Freezer lo eliminó y todo pero aún así siento como que no trae no trae por más que el Kaioshin anterior le sacó todo el poder y todo es que eso es lo que yo no entiendo o sea se supone que la forma perfecta de Gohan se supone que o sea es como un es o a lo mejor llega a un nivel de Super Saiyan 3 o yo al menos así lo veo se supone que debe tener un poquito más de poder y si fue así como que no puedes este con con ciertos enemigos o con los mismos lobos o sea si fue si no los lobos los lobos el Bergamo 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 si es muy verdad creo que Berso 2 ¿no? si y si fue así como que oye pues que onda o sea se supone que o sea ya habías liberado bueno ya habías despertado otra vez la forma perfecta y si fue así como que no sé medio me empecé a a desilusionar porque si todos si esperábamos como que oh si Gohan si otra vez va va a ser como que el Gohan de Z peleando contra Super Buu otra vez pero si fue así como que no como que le fueron bajando más o menos la intensidad y se la quisieron volver a recuperar cuando empezó a pelear con los no no fue con los no me creo si fue contra los robotillos ¿cómo se llama? los robotillos que se empiezan a fusionar ah si los que se fusionan si como que meca si como que o sea no sé como que querían porque fueron batallas muy muy leves o sea fueron fueron poquitas pero de esas poquitas si fue así como que si si se puede o algo te emocionaba pero no tanto o sea no sé por qué tan relegado también tuvieron a Gohan durante mucho tiempo la verdad si yo no estoy de acuerdo con eso o sea es un gran personaje después de haberle dado el protagonismo en la saga de Cell de hecho creo que bueno ya había leído que según esto querían dejar en cierto punto a Gohan como el principal sobre todo lo de la saga de Cell y algo así leí digo no sé no sé si sea cierto o no que pues la gente al final no quiso a Gohan eso es como que nos encariñaron con el personaje y por eso empezaron a relegarlo un poquito bueno eso yo leí no sé es que se supone que en la saga de Majin Bu Gohan es el que iba a agarrar el protagonismo se supone pero pues a mera hora creo que no caía en el gusto de la gente y digo no otra vez a Goku ya bueno ajá si es que como que la gente hace que ah Goku de hecho creo que creo que también GT digo no es canon pero también lo leí que en GT metieron a Goku a fuerza porque la gente quería ver a Goku o sea y se supone que se iba a tratar de hecho iba a ir creo que Gohan no Goten 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 en el lugar de Goku y al final metieron a Goku porque la gente pedía a Goku entonces como que si mucha gente ya dejen a Goku amada y criticada la serie en sí la parte del torneo ustedes como se les hizo como se les hizo ustedes en cuanto a personajes nuevos como fue pues todo en sí todos los universos o sea los lobos el trío el payasito el payasito ese que también teatrico como siempre me ha gustado así el tipo de películas como la de eso este yo me aclaré mucho con ese personaje antes de que peleara pero pues realmente no tenía tanta fuerza o sea no era es el dios del universo ¿no será? ajá sí sí no me sorprendió la verdad pero sí lo vi y dije ese payaso es porque saqué algo diferente algún algún poder este entre sarcástico cómico siniestro pero no no se podía meter sí tampoco exactamente pero a mí me gusta me gusta mucho cómo hace Toriyama eso como que te cae en gracia por ejemplo cuando yo vi a los del universo 2 a Ribriand ah sí a Ribriand las del amor ajá bueno cuando se transforman yo dije ¿dónde he visto esto antes? y luego me acordé que Sailor Moon y yo de que es como una parodia ¿no? de Sailor Moon pero se transforman en gorritas y como que aching no como que no te lo esperas porque es una persona este delgada y súper bonita es súper bonito el personaje es como que ese sentido del humor que tiene así como que como que sí te lo voy a arruinar y bueno la persona ahí gordita dice el amor engorra sí y también las poses otra vez de ajá de como las de las fuerzas especiales ¿se acuerdan? las fuerzas Ginyu cuando hacían las poses los del universo 11 se me figuraba eso ¿no? de que las fuerzas especiales Ginyu ¿no? porque hasta traían su mismo uniforme y todo ajá como los Power Rangers todo estaba inspirado en los Power Rangers ¿cómo se llaman los Rangers japoneses? siempre se me van Seitan ¿no? Kamen Rider no Kamen Rider es el de son los que son bichos sí pero el que está inspirado en Kamen Rider es el traje de Gohan del Super Saiyaman Gran Saiyaman Gran Saiyaman sí es cierto y los otros son los Super Saiyans Super Saiyans Super Seita Super Saiyans algo así algo así algo así yo creo que de mis personajes favoritos de los nuevos personajes de todos los universos este Hit me gustó mucho Hit me gustó bastante que estaba escondido ese era un principio uno hubiera pensado que tendría más protagonismo yo pensé que él iba a ser el rival a vencer en el torneo sí yo también lo hubiera pensado o sea no Jiren nunca pensé en Jiren yo tampoco pensé en Jiren y yo dije que cuando terminó la saga de Contra el Universo 6 yo dije que Hito va a ser el mero mero chingón en la siguiente saga pero no no fue Jiren yo creo que Jiren fue como que para mí así como que el más así como que de hecho el diseño no se me hacía tan chido no fíjate que y aún así el diseño ah bueno el de Hit no sé si lo haya hecho Toriyama el que sí hizo fue el de Jiren el que sí hizo fue el de Jiren ¿cómo se llama el amiguito de Toriyama? Toyotaro 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 él hizo lo que fue Dragon Ball AF de hecho para la saga de Black se guió más o menos de ese de ese ¿cómo se llama? de ese manga de ese manga que creo porque sí estaba chido porque te manejaban mucho los universos y los tiempos de hecho hay un ¿cómo se llamaban? hay un torneo que hicieron también en el manga pero no recuerdo si era también de Toyotaro que eran de los universos que eran de los universos pero sí te manejaban de que como Goku o varios Saiyajin y todos parecidos y o sea estaba chidito o sea estaba muy muy chido de hecho hay un personaje en Dragon Ball Heroes me parece que es Bra en Super Saiyajin ah en Super Saiyajin sí y que el diseño de Caulifla Caulifla está basado en Bra en Bra en Super Saiyajin sí porque casi es casi lo mismo o sea de que los pantaloncillos y el top y el top y el pelo bueno a mí cuando no sé qué piensan ustedes de la Super Saiyajin estas Caulifla Kale Kaba Kabe ¿cómo se llama? Kabe bueno yo en un principio pensé que era más que nada para borrar o para allá que la gente se dejara de cosas en cuanto a qué era canon o no era canon en qué era canon y qué no era canon en un principio porque sí fue así que muchas muchas referencias a las películas primero la fusión de los de los robotcillos para crear al grandote y era una vil copia de lo que era este Hildegand en la película de donde sale Tapión este y luego el bueno era la cara era la cara de Hildegand el cuerpo de de este ¿cómo se llama? no decidieron la película lo que fue el plan para reivindicar a los Saiyajin que es este sale Hatch o algo así se llama uno todo rojo que trae las como unas bolas aquí como unas esferas así y eso y es el mismo diseño igual las alas pues según esto eran de Hildegand esas referencias por decir de Hit que se supone que Hit estaba basado en Cell según la misma cara todo ah neta eso no sabía sí también pero es la gabardina y eso lo hace muy chido sí ya lo tenían que inventar algo más y sí o sea todo ese tipo de referencias por decir ahora pues lo de Broly pues ya según esto había leído que lo que era si se llama Kale lo que era Kale Toriyama no sé si le dijo a los a las personas que ¿cómo se llama? que en sí la hicieran igual pero que había que aprovechar la popularidad que tenía Broly para poder hacerla entonces dijeron bueno la vamos a ser mujer pero Toriyama quiso meter a lo que fue Caulifla aquí es para que de perdón no estuviera sola y tuviera una compañera ¿verdad que eran hermanas? sí es que andaba leyendo para entrenar de que eran lesbianas que eran pareja seguramente hubo su hermana sí seguramente es que realmente se comportaban medio así como raras de que sí hermana sí somos tú y yo juntas sí qué guata pero sí me acuerdo cuando salió la transformación de que todo el mundo haciendo los grupos de que la Brola la Brola la Brola tenía una sobrecarga y me empezaba como que explotar todo o algo así sí eran como esferas de energía y que las tenía que sacar de la poder que ya no podía contener igual el mismo diseño y la misma como quien dice la misma base por así decirlo de Broly sí fue así como que wow pues es que hubo bastantes referencias sí bastante como que mucho nostalgia yo creo que es eso también de jugar de super que tiene es que juega con la nostalgia pues obviamente los que crecimos viendo Dragon Ball ya somos adultos que vemos Dragon Ball todavía los ochenteros todavía entonces pues sí obviamente ver así como referencias te hace como ahorita que viste las poses de que oh las poses las primeras poses no sé qué yo sí pues o sea es como que el la nostalgia no lo marca sí es como le están poniendo ahí una especie de así como para despertarte no de que ay cuando estaba niño para despertar sentimientos y que sigas ahí ganchado obviamente sí yo creo que sí este ahora un tema importante Migate no Gokui la doctrina egoísta el instinto no sé cómo el chingado se va a llamar aquí en latinoamérica este a ver cómo le ponen a ver cómo le ponen qué opinan de esta extraña transformación de Goku yo como pueden ver yo ya la estoy dominando ay tengo unas canitas ahí no son canas es Migate no Gokui este no sé qué opinan de esa transformación de esa a mí al principio la verdad se me hizo medio sacadilla de la manga pero me gustó sí la verdad me gustó un poquito más la forma estéticamente la forma no dominada que la forma nominada dominada la forma dominada que ya con todo el cabello blanco se me hace como que no lo sé pero cuando apenas le están saliendo así los destellitos blancos sí se me hace que se ve un chingo en cuanto a diseño verdad de estética yo todavía tenía esa idea de que ya ven que muchas de las veces decían que bueno y sí fue cierto que según esto el villano iba a tener un pelo blanco pero pues a la mera hora fue Black y Zamasu y yo me quedé todavía con la idea no creo que haya sido eso o sea a lo mejor el villano era Goku o que era o sea sí es cierto porque pues a fin de cuentas el cabello es blanco también o sea sí fue así como que no es cierto la fusión de Black y Zamasu es blanco verdad el cabello blanco y la verdad no sé se me hace pues sí es cierto está a lo mejor no sacada de la manga pero como que muy forzada sí exacto yo la siento muy forzada esa técnica la siento forzada no la considero mala está chida de hecho siento que es todo lo contrario de lo que es un Super Saiyan un Super Saiyan se tiene que enojar para convertirse y aquí lo que Goku tuvo que hacer es calmarse serenarse concentrarse fíjate que se empezó a bueno no decir bueno sí se empezó a mencionar pero por Whis desde los capítulos principios cuando decía que que según esto era una forma que ni siquiera Whis había dominado y te empezaba a tirar un rollo y que el último ya ves que según Whis él la domina completamente y termina por pisar popó ah sí sí eso sí y sí fue así como que hasta este punto Jiden como que no como lo vencemos no sabemos como vencerlo es lo peor de todo como lo vencen y si fue así como que como que si fue sacada bueno es que fue muy forzado porque forzado porque sí sí digo o sea no es una transformación en sí es un estado cierto o sea es un estado o sea no de hecho eso es lo que se estuvo discutiendo mucho en los grupos y así de que es un estado es una transformación y pues sí yo también concuerdo que es un estado sí es un estado porque no no te aumenta a fin de cuentas tanto poder como se dice nada más te ayuda en cuanto a en cuanto creo que es como poder físico algo así como resistencia y según esto te ayuda a aumentar más todos tus reflejos o sea porque es que decían que el cuerpo se movía solo prácticamente solo entonces es como que Matrix ah sí cierto sí pues está bien ya me voy ya ya no estaba leyendo de que también el color de caballo Goku concordaba con los colores de los Power Rangers y era el único que faltaba el blanco el blanco sí es cierto sí porque ya tienes el amarillo ya tienes el rojo que era de rosa de black el verde con Broly o Broly y ha faltado el blanco y el azul el azul el blue eso es ahí el blue sí había había un detalle este que tú y Billy saludos al Billy que seguramente él nos está envidiando porque estamos él debe estar aquí también pero el video es muy lejos pero no lo he invitado no de hecho sí le dije pero me dijo de que ay es que es muy lejos bueno está bien y para la otra y para la otra este ¿qué yo te hice con él? se me fue la onda no sé se me fue la onda ¿de qué estamos el álbum? de no sé de Batman de los caballos de Goku ah sí los caballos de Goku sí se me fue la onda no puedo ponerlo no puedo ponerlo no puedo ponerlo no puedo ponerlo sí de que ibas a decir de de que nada no se me fue tan malito o sea ¿cómo era? así me trae Lilia sí de los pelos el cabello el cabello los pelos escucha más feo el cabello el cabello como que 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 los Power Rangers y todo eso es que sí es que no es cierto si era algo el cabello que yo había discutido con ese güey ah sí que habías discutido algo sí yo había discutido algo con este vato acerca de los cabellos de Goku pero yo no me acuerdo de qué era ah ya me acordé Vegeta Princeso que tú y Billy lo sacaron ah sí que Vegeta Princeso Vegeta Princeso y yo no tenía por qué me decía mira güey es que cuando cuando supera él Vegeta empieza supera la transformación de de Super Saiyan Blue cuando hace equipo con Goku checa como el cabello de Vegeta lo tiene más azul que Goku tiene partículas azules y los ojos le brillan mucho y yo le hacen los ojos más grandes más que guay y de hecho se ve más vistoso que lo que es Goku y me acuerdo que ustedes estaban diciendo Vegeta Princeso Vegeta Princeso yo no entendía que Vegeta Princeso y ya hasta que este güey me explicó y no tiene una de princeso bueno se ve chido nada más porque le brillan ahora los ojos a mí no me gustó esa transformación de Vegeta no sé no la 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 ajá la dos la dos la dos la dos ajá no me gustó lo de los ojos el cabello como que aquí pero los ojos si se los hicieron más grandes y si tú ves la imagen más redondos entonces si tú ves la imagen donde están Goku y Vegeta así como de espaldas Vegeta se ve bien raro se ve como hasta cabezón bueno siempre ha estado cabezón tiene mucha pero a mí me encantó la eliminación de Vegeta si fue me gustó mucho fue muy emotiva y fue así como que bien campeón no sé me gustó mucho o sea como no me acuerdo como lo elimina lo elimina Jiren de un golpe de cara y empieza a decir de que fue cuando se acuerda de la promesa que le hizo de la promesa a Kabe o Kaba y luego también se acuerda de Bra de Trunks de Bulma eso está muy sentimental por lo que sucedió con la creo que ya lo habrá en ese capítulo y ya de que Goku eres el número o no o no nada más dice que todo el paquete nada más te lo de para ti nada más aquí está mi poder y ahora sí pero no sé siento que en esa parte la madurez de Vegeta es mucho mayor que la de Goku bueno en el caso de la serie en toda la serie de Goku Vegeta es una persona más centrada que Goku pero siento que es que fíjate que dicen que se supone que Vegeta es así como debería ser un padre o una persona ya adulta se supone que él es el serio él es el que tomó las decisiones él es el que ve por la familia o sea todavía él ve por la familia me encanta cuando Trunks trae sí Goku es un niño que nunca puede ofrecer es como un chabelo pero si te fijas esa como combinación de que Goku sea tan niño y Vegeta sea tan maduro pues es lo que hace también es la serie muy pues sí como que pega con los chicos y pega con los más grandes si es cierto no lo había visto así tengo razón que cuando Vegeta enseña a cargar sí es eso carga a Bra bueno más bien Trunks lo está cargando y no más Vegeta se le queda viendo así no se carga una bebé así se carga no se cree cuando le cambian los pañales cuando le cambian los pañales no Vegeta es mis respetos aunque sí me desespera mucho que su obsesión es Goku o sea él está obsesionado con Goku y a veces me desespera a veces no quiere cooperar porque tiene que cooperar con Goku es como que cuando cuando se van a se van a transportar a la pista del reino de la nada ¿cómo se llama eso? donde estaba la pista del bueno sí al lugar de la nada este que Freezer va y y agarra del brazo a Goku y Vegeta dice que no yo no le voy a agarrar la mano a nadie y está ay por favor wey ándale y al final ya se murió se murió se murió se murió se murió se murió y más esto es mi gata no Goku mi gata no Goku de la planta en color verde color roli así pasa ya van como tres o cuatro veces sí se sumaban más historia y más así como que ah wey no y que y que al final no necesitaban agarrarse para llegar a ese universo sí queda así como que no necesitamos agarrarlos nada más quería compañerismo o algo así ya muy buen detalle este que más que más el lo único es que no a mí me hubiera gustado ver a Bu yo también yo también me siento engañado porque en los intros de los primeros capítulos de esa saga sale Bu en todo rato sale Bu y sale Bu con la espera del dragón sale Bu caminando no sé si sale peleando pero bueno tal vez si hubieran metido a Bu no hubieran metido a 17 puede ser pero bien es que es que bueno yo no le vi mucho caso pero sí bueno o les faltaba uno es que yo no me acuerdo sí sí les faltaba uno les faltaba uno verdad no los completaron sí no es que se supone que el reemplazo de Bu iba a ser Freezer porque el 17 ya no le iban a mover ajá pero sí fue así como que no porque Bu era chido y sí al verlo en la forma de esa flaca que tiene entrenando con mi tartatán sí fue así que a mí me gustó y me recordó mucho a Dragon Ball Z cuando se hace Super Bu sí Super Bu cuando se hace Super Bu este es ah mira Dragon Ball Z así estaba el wey qué chingón y me daba arisa de que la buce decía mira Goku ya estoy y el mamado me cae bien pero sí se quedó dormido ya ya valió sí luego ¿de qué fue también lo otro? se me fue la ombra del cuando Jiren se empieza a transformar ya ves que te dije el pasado que vimos de que no manches el diseño de la cara al menos de la cara es como Kid Bu ¿no? ah cierto ajá o sea como que también tenía un cierto como que parecido ¿no? sí también así como que una tipo mini referencia ¿eh? a Kid Bu ¿no? entonces como que también fue así como que me acordé así flashback sí y por qué otro personaje Krillin Yamcha Yamcha el vato quería que le invitaras y de que ahorita me van a invitar al torneo de la jugada vi un artículo bueno solo leí el encabezado no lo he leído ¿cómo se vería Yamcha y qué cuáles serían las habilidades de Yamcha si él pudiera dominar el migate no Gokui y nada más se veía una imagen así de de Yamcha así como que así en chingón y con el aura del migate no Gokui no lo leí tal vez si hubiera leído este comentario hubiera sido más interesante pero no lo leí este pero Krillin este tuvo una muerte rápida bueno una eliminación muy rápida una muerte no murió no murió sí la costumbre Freezer ¿la qué? no la costumbre no así este la costumbre se lo eliminaron muy rápido pero no sé pero no muerto de super no murió no muerto ya le dio un premio por eso ya duró ¿qué? ¿cuatro salas? ajá en Dragon Ball murió dos veces no murió por tamborín y luego luego Freezer luego Freezer Coco luego por los androides en el futuro y luego y luego por Boo ¿transformado en chocolate? sí 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 y luego murió en GT por 17 este y luego volvió a morir cuando explotó la tierra por Betty y ya murió como siete veces como dice el meme ¿no? de que volver con tu ex es como de que sabes que no va a durar mucho sí ay murió en la película también del futuro o sea muere en todos lados menos en super muere en super ya es policía ya es como que ya tiene un trabajo ya tiene un trabajo ya tiene un trabajo pero en super ya todos tienen trabajo ¿no? sí todos son godines todos son godines de Ten Ten tiene su escuela oye qué chido sí que de hecho no Gohan no trabaja o sí Gohan es investigador sí es investigador yo pensé que no iba a ser igual a la escuela fíjate eso también me gustó súper que te pasen como que más como la vida de sí un trasfondo un backstory de cada personaje cómo van evolucionando fuera de todo lo que son las peleas por ejemplo a Goku pues trabajando de granjero de campesino campesino bueno sí entonces es como que algo que no te habían pasado antes porque creo que en ninguno habían pasado así como ¿en qué trabajaba Goku? no no nunca de hecho Goku jamás había trabajado nunca había trabajado y por eso creo que así inicia súper ¿no? de que pues ojo tienes que trabajar porque ya se nos acabó el dinero de de Oxetal de Oxetal se nos acabó el dinero de Oxetal y no pero ya quieren tener nada a trabajar fíjate eso también eso me gustó súper a lo mejor a mucha gente yo creo que mucha gente por eso al principio la criticaba porque decían ah hombre es que está inaburrida y cosas así pero a mí me gustaba porque no sé como que veían las vidas de cada uno de que no sé Goku era este campesino Vegeta pues nunca tenía necesidad de trabajar no sé siempre estaba ahí pero aún así se porta menos mantenido que Goku bueno yo digo no sé no sé bueno yo digo que a lo mejor sí yo creo que sí se porta más maduro es que siempre es más maduro pero sí este de hecho hace rato estaba despeteando con alguien de eso porque él puso pues Vegeta es mi favorito o sea para mí es Vegeta es como que ah no manches o sea es el personaje que ha evolucionado de ser un pinche corazón de piedra a tener una familia a luchar por su familia y así ¿no? entonces alguien me puso wey sí pero eso no deja de ser un mantenido le dije vato Bulma es millonaria hay parejas modernas y yo conozco varias donde la morra es la que trabaja porque gana más que los dos trabajando juntos y él va a sacar en la casa o sea no tiene nada malo a ser mantenido no sé si me queda así como que pues no creo que sea mantenido simplemente no tiene necesidad de trabajar de hecho Bulma tampoco la tiene pero es workaholic o sea le encanta estar ahí en el veo y sí y lo que digo es que aunque Vegeta no tenga esa necesidad no demuestra ser un mantenido bueno en mi opinión creo que no lo demuestra como Goku que es así como que ay sí quiero comer y se pone a comer como pendejo pero no es que no realmente Goku no es un buen personaje yo creo que Goku no es como un buen modelo así sí no Goku para mí perdió como que mi admiración por así decirlo después de la saga de ser no sé por qué o sea antes sí sentía como que ah el vato sí se preocupaba por todos el vato sí hablaba bien no sé sabía pensar era prudente no será que mientras más creces tú te das cuenta de que el vato es más holgazado no no holgazado sino que no vale más sí es más importante realmente yo yo odio a Goku de super o sea porque cuando cuando uno es niño pues con el que te identificas es con Goku obviamente porque ah Goku es más fuerte y así pero conforme cuando uno va creciendo se va identificando más con Vegeta se agarre con Goku en ese caso Goku es el gancho de la serie ¿lo cree? ¿el gancho? el gancho para que de niño para que se buscara es que Goku es también la parte nostálgica o sea volvemos a eso de que ay Goku ah sí cuando yo era chiquita me veía Goku Dragon Ball sin Goku pues qué raro lo intentaron lo intentaron pero no no me salió fíjate que también igual en las películas nada más en la de cuando vuelve a salir Broly por tercera vez que el vio Broly en Goku no había salido creo que se pere cuando lo he visto es donde sale Goten y Trunkscreen que toman el rol de los protagonistas esa y la de los piratos los piratos del espacio o algo así creo que se llama las películas donde sale Boyac no se lo ha visto es un vato azul de pelo naranja con un paliacate es un pirato creo que se ha visto los personajes de la película sí si es de onda que él sale bueno él está encerrado por un sello que habían hecho los Kaiosamas pero pues ya ven que Goku mató bueno sí lo mató sí lo mató lo mató y se rompe ese sello y ese sello donde se rompe pues ellos se liberan y pues Goku no puede porque está muerto y el principal que toma el rol es Gohan pero es el Gohan de Super Kagea de Z de Z sí pero el chiquito ¿el de la ciudad de los aliens? el no el de Z el de Z sí el de Z el que toma el el rol junto con los otros de que de cuenta que parece Vegeta pero es Vegeta fase 2 este Trunks igual de que es súper mamado pero trae el el traje de de futuro de que la chaquetita y la playera entonces está muy buena esa pero si es así como que si pegaron pero no tanto porque pues quiere no pues o sea Goku como quiere siempre va a ser el principal eso es lo malo la verdad que no me gusta porque a Vegeta le da sus momentos de gloria pero luego lo bajas bien gacho es que Vegeta no es el favorito nunca ha sido el favorito de él ni de Toriyama y aún así creo que es el mejor desarrollado de todos es el mejor es el mejor es el mejor es el mejor crecimiento tiene durante toda la serie desde Z hasta Super y no es el favorito ¿quién es su personaje favorito? Trunks el mío Trunks está de nada mío no tiene un buen o sea no pues es que ahorita es que ahorita ya se formaron muchos sí es que hay muchos en la lista claro ¿cuál es mucho Vils? Vils ¿Virus o Vils? Vils el virus me gusta mucho el diseño me gusta mucho el personaje cómo se comporta cómo le tiene miedo a Dios de todo sí y el diseño me gusta mucho me ha dado a la vista yo creo que yo el mío así de todos los tiempos de Dragon Ball tiene que ser Goku perdón no Gohan de niño contra Cell ya ese Gohan para mí es el mejor personaje de todos de todos ese Gohan más agarrido de todos sí el Gohan que al ver cómo matan a Roddy 16 él se enfurece y se transforma en Super Saiyan 2 y no es el mejor para mí es el mejor ¿es tu héroe favorito? es mi personaje favorito de todo Dragon Ball ¿y tu héroe? mi héroe Superman no no es Batman pero el reto es decir que te despegaras del lado nostálgico y decir ¿sabes qué me gusta? este personaje por este por este o sea quitándote la nostalgia ah bueno sí de plano sí pues yo creo que sí yo creo que Hit Hit sí sí yo creo que Hit Hit me gustó bastante y muy chido y sí me gustó bastante me hubiera gustado más conocer de ese personaje porque había había fanart bien chidos de que ponían a Jiren ponían a Hit en medio y a Goku a un lado y todos en una como que poniendo un pie en un trozo de la plataforma y sí está sí está chido porque todos pensábamos que así iba a terminar o sea Goku, Jiren y y Hit así todos ellos tres en la última parte del torneo pero bueno eso ya no va a pasar no va a pasar no va a pasar no hay chiste pasó igual como quiera hubo personajes a lo largo de Super que sí que sí que sí llegaron a ¿cómo se dice? como que a tocar fibras bueno sí tocar fibras y también como que nos gustó el público o sea como lo fue Black a mí me gustó a mí me gustó Black sí me gustó mucho porque todos decían ah es que de seguro va a ser un un turler normal pero no o sea eso sobrepasó toda esa línea porque muchos decían no ya bueno vuelvo a otra vez esa parte nostálgica de que bueno es que Frizen es el otro villano sí pero ya fíjate fue el único fue el único villano que no derrotó fue el único al que no le ganó ¿a Black? no le ganó cierto no le ganó ¿quién fue? pues en novedad se nos llama lo eliminó lo eliminó o sea fue el único villano que se salió con las suyas no le pudo ganar sí mi personal favorito de todo de todos los tiempos y de todo he sido Burman pero en Super cuando salió Black fue así de que es un Goku malo carismático no sé está bien raro ¿no? porque de repente como que hasta te cayó en gracia y luego lo odiabas y luego como que decías no, así no puedo creerlo otra vez sí, ajá sí Zamasu no me cayó muy bien pero a mí Zamasu tampoco me cayó como que muy muy arrogante muy gay muy coso es que decía de que así muy amaneada mi belleza y no sé qué muy manidoso no la puedes ver ajá el abrazo ¿con quién se abrazo Zamasu? con él mismo ¿no? sí ajá es de mi futuro no, el pasado me causó conflicto ese abrazo así como que no que estoy viendo no está chido siento que pero no pero fíjate que no fue un abrazo así o sea fue como que un abrazo así así como que me voy a dar muy gráfico sí no sé Zamasu no se me hizo tan tan cool pero Goku Black sí sí y luego escucharlo en español latino la misma voz pero más como guardiendosa así como que ah no mames es la misma pinche voz pero más mala y luego escuchar la voz de Goku de que estaba muy contrastante me gustó mucho ese contraste este aunque me causó conflicto la espada Genkidama de Trunks estuvo muy raro eso de hecho es una saga que quiero volver a ver porque no la entiendo bien como que la fase la pre como que para llegar al modo dios ¿no? al modo blue de Trunks estuvo como que muy raro tiene un nombre ¿cómo se llama esa frase? ¿cómo se llama esa frase? ¿cómo se llama? no lo recuerdo es como Super Saiyan Rage ¿no? algo así sí Rage no sé sí porque es la misma que obtiene bueno según esto Goku es la película con Slug igual no no se le pasa al momento de Trunks con el Super Saiyan no lo hacía completamente hace cuenta que el pelo era como negro pero por ser bien falso ¿no le dices? sí 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 ah de hecho eso fue otra de lo que fue Slug pero en Super que se llama Pirina igual los mismos guantes y la super complexión mamada igual sí sí o sea se supone que ese era Slug también sí como que la mención de los personajes como que tuvieron mucho que ver también a las películas porque o sea las referencias están bien fumadas están ahí o sea están igualitas así es igual desde ahí iba a decir algo pero se me fue la mano nada no es que pero bueno ¿qué más podemos decir? ay güey ¿cómo se llama? ¿ya vieron el teaser? sí ah sí ¿qué opinan del teaser? a mí me gustó mucho el cambio de arte el cambio el cambio es del arte de delante sí fíjate fíjate que yo esperaba algo después del capítulo que pasaron algo así ¿no? no o sea algo después de lo de Freezer de que ya ves que dijo no pues ya regresé sí que el el amor del universo es que según yo había leído que se iba a conectar como que súper con la película es que es un seguimiento de pie ¿no? sí a lo nuevo a lo nuevo ajá nada más que sí fue así como que antes de mostrarte el final te muestro los nuevos personajes de la nueva película se supone que o sea bueno yo esperaba que se viera algo o sea en este último capítulo que diera pie a la película así como que un nuevo villano no sé y posiblemente sí lo pasaron pero a lo mejor no lo captamos sí como Bardock así de fondo ya como el otro es el final me daba mucha risa cuando decían oh sí Bardock y el Rey Beretta estaban en el torneo contra el universo 6 las personas que están en las gradas eran ellos dos y nada que ver nada que ver bueno Bardock va a estar en Dragon Ball FighterZ nada que ver pero va a estar de personaje elegido y el Broly también y el Broly también este sí yo a mí sí me gustó el teaser aunque solamente vimos a Goku vimos a Goku con su báculo sagrado ah pero nada más en el en la portadilla es el póster en el póster pero ¿por qué? se supone que es la nostalgia sí pero ¿qué nos supone que es el vínculo entre la torre del maestro Karim y el templo sagrado? de hecho ya no se muestra en Z que es el báculo y ya no lo vi bueno pero si te fijaste ahorita vimos a Karim Karim ah sí al profe Karim ya no lo vi sí estaba con Yajirobe Roshi con Karim y atrás estaba creo que Tenshinhan Chau y ah bueno sí sí me acuerdo haber visto a Tenshinhan a Tian Shinkan sí y luego el personaje este digo se supone que es un Saiyajin a cierta inicimienta como si me dices o sea se supone que es un Saiyajin a tope ¿no? el que el que el que la película sí sí eso es ahí pues se supone que se trata del origen de los Saiyajins ¿no? ¿qué? ¿la película de Diciembre? sí ¿no? Diciembre no tengo que ver ¿cuál es la película del origen de los Saiyajins? que va a salir según va a salir y trata de Freezer contra contra el rey de Guetta y todo eso o sea o a lo mejor estoy alucinando o sea a lo mejor no será la de Bardock no 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 es la de Bardock no entonces no entonces eso lo vi hace como tres días de que va a ser la película del origen de los Saiyajins y va a tratar también el tema de los Saiyajins y todo porque según en este teaser es un villano nuevo a lo mejor estoy comprendiendo hechos sí eso más es confundido por exportar los originarios sí porque nada más se mostraron algunos más faltan los que no se bueno faltan los que no participaron y faltan los que fueron destruidos porque se supone no sé el bueno el deseo si va va todo junto ¿no? si es reviver a los universos que desaparecieron más no o sea no se especifica si son los de ahí nada más o es en sí todos 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 o sea es lo más raro ahora en la en la nueva película se ve chido porque empezaron con que a lo mejor el Saiyajin este puede que sea el el Saiyajin bueno el diseño del Super Saiyajin 4 porque bueno según esto es el pelo el pelo del 4 de la fase 4 y está pero yo lo lo verde ¿qué? ese diseño no no está verde yo también lo lo verde el ki es verde ah no el ki es verde el ki es verde y el ojo es como es un 4 ¿como amarillo? como así con amarillo amarillo del calineado con rojo algo así más o menos Y lo que si me saco mucho de enda fue el que Toriyama haya creado ahora para Dragon Ball, creo como se llama, el de Mobile Legends, el personaje, ese Saiyajin que según esto es con el traje del planeta de Zalala, pero del universo 7, o sea, si está como que muy rarito. El que se parece a Kay, ¿qué? Sí, a Kao, 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 a Kao. ¿El Kao o qué? El discípulo de Vegeta. El discípulo de Vegeta, sí. Que chino, que Vegeta tenga un discípulo, que chino. Yo sí quisiera ver eso que dijo Vegeta, de que fuera al reino donde vive, Kao. Y que conociera al rey, güey. Sí, yo también, pero con ansia de eso. Y fue lo que más me gustó de todo el torneo, de que él está peleando por salvar al universo 6 y cumplir la promesa de ese bata. Es como que nada, ese güey es la ley pinche Vegeta. Pero bueno, ya, todos nos quedará a esperar. Todos nos quedará a esperar. Bueno, por lo menos que ya sabemos que no son 20 años. Así es. Como la última vez. Como la última vez. Oye, sí, es que fue en el 2008, ¿verdad? Fue la película de El Regreso de los Amigos y Goku o algo así. Que sale el hermano de Vegeta. Ajá, ajá. Ah, sí. Y que estaba casado con una cosa bien extraña que, curiosamente, me recuerda al diseño de ahora de Cenosano. Ajá. El diseño de la esposa del hermano de Vegeta. Sí. De la cuñada de Vegeta. Fue muy preocupado porque ya, este, pensaban que ya se iba a acabar totalmente Dragon Ball. Ajá. Es que Toy Animation lo hizo adrede, o sea, quería... Pues quiere más billete. Sí, sí, quiere. Bueno, sabemos que tiene mucha tela donde cortar Dragon Ball. Sí. Y mucha, mucha feria que genera. Pero fíjate que todo... Y si no se inventan cómo, ¿eh? Sí, nada más. Fíjate que Dragon Ball en Japón se dice que no es muy... ¿Cómo se dice? Muy comercial. Sí, se dice. Verdad. Sí, que cosas como Pokémon y otras cosas, este, venden más. Pokémon y... ...Yongai Watch, por ejemplo. Sí. Y que toda esa parte, todos los juguetes y todo eso, se vende más para este lado. A lo mejor tiene mucho que ver también porque, pues, digo, Toy Animation no permite mucho, este, de sus animes que llegan aquí. Por lo mismo de que la censura y todo esto, o sea, ya tienen también Pokémon, de los... Los batallos de la pistola y... James con los... Sí. Con los senos. Sí, o sea. Con los senosama. Como si se puso con los senos... Las dos cabezas de senosama. Sí. Me lo imaginé. No, James. No, sí tienes razón y... Y... Tampoco Toy permite transmisiones en plazas... Esos... Esos, eh... Los animes así, los pasan lo que pone así. Saben. En plazas. Ah, o sea... Sin censura, puede ser. Ah, sí, sí, sí. Pero se me hace raro. 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 Se me hace raro porque ellos son así como muy... Pudosos. Sí. Sí, o sea, respetan mucho todo ese tipo de... Pero, pues, es como que... Es que también tiene que ver mucho la cultura. Digo, aquí para un niño, un vato con una pistola o algo así, ese que... No, no, o sea, no se vaya a convertir en delincuente. O ya ven que también lo que decían con los cabellos del zodiaco, es que son del diablo. Exactamente. O sea, se supone que son... Ay, pues también cuando era un bol pasado de que, no, que te dan ataques epilépticos. Sí. Te imaginabas un porro así. Ah, no, con Pokémon se ilustró. ¿Eh? Sí, con Pokémon. Eso sucedió. En Japón. En Japón causaron ataques epilépticos. Era un capítulo donde Pikachu hace un atac trueno para hacer un porygon, me parece. O... Sí. Estaba peleando al lado o contra un porygon. Y de repente salieron destestellos azules y rojos en toda la pantalla. Eso no me lo sabía. Y los niños se fueron al hospital por ataques epilépticos. ¿Qué? Más de la mitad de la audiencia. Y luego, la televisión japonesa, súper inteligente, dio la noticia, pasaron las imágenes de ese capítulo del anime. No. Y más niños fueron al hospital. ¿Qué? ¿Qué? Entonces ese capítulo lo quitaron por completo en Estados Unidos. Tauros dicen que rompe un poquito con el canon del anime porque ahí es donde Ash captura a cierto Pokémon, creo que un Tauros. Y aquí en América no nos llegó ese capítulo y de la noche a la mañana Ash tiene un Tauros. ¿Dónde lo consiguió? Ah, pues del capítulo. Creo que lo consiguen dentro de una manada de Tauros cuando él quería montar. Creo que quería montar. Entonces no era Tauros, era otro Pokémon. Era otro Pokémon, sí. Ash ahí consigue un Pokémon que nadie sabe cómo él lo consiguió, pero es ahí. Perdón, no es Pokémon. No es Pokémon. No es Pokémon. Y eso fue la historia de Pokémon. Y eso fue eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí es por eso Pokémon. Este… Patrónuel. Sí. Patrónuel. Camel, Camel. Patrónuel. Bueno, sí, es que la cultura es bien diferente. Sí. Pero no sé, sí, por ejemplo, Dragon Ball, no sé, no sé si lo pasarán allá sin censura porque sí tiene algunas escenas media secas. Pero… Sobre todo lo primero. Sí, sobre todo como que el primero, ¿no? De… Por ejemplo, cuando Bulma se está bañando. Sí. O cuando le quitan los canzones a Bulma, a Goku, ¿no? Esas escenas ya me tocaron a mí verlas bien grandes. O sea, cuando era niña… Sí, a mí también. O sea, por el Canal 5. ¿Y estrés? Sí. O sea, yo me acuerdo, porque haz de cuenta que hay partes en las… Por decir, cuando Goku va y hace pipí en la plataforma donde está… Ah, sí. De Urana y Baba de chiquito, o sea, esa parte. Y luego también ya ven que hay una parte donde… Era con la Patrilla Roja, que estaban con… Era de una chava rubia, que… Sí, era una chava rubia. ¿Quién sabe qué nombre tenía? Era de un sargento, que estaban en un parque de diversiones. Que estaba Yamcha, estaba… Sí, creo que me acordé, ajá. Creo que, según esto, que la chava se disfraza de adivina. Ajá. Y le dice, no, es que tú tienes dos cosas redondas y que no sé, que Goku se levanta a la vez y… Ah, sí, 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 yo me acordé. Bueno, Goku siempre lo hacía. Sí, exacto. Pero, o sea, sí, yo me acordé, sé que lo hacía, sí, cierto. De hecho, a mí me hizo mucha gracia ya ver grande cuando volvió… O sea, volvió a ver Dragon Ball. La escena donde Goku le quitan los canzones a Bulma. Ah, sí. Y luego al día siguiente le dice… Bueno, según en la traducción japonesa, le dice de que… O no me acuerdo si se sorprende o le dice de que, ¿dónde están las bolas? Ajá. Entonces Bulma se despierta súper asustada de que, ¿qué, qué? Porque ella pensaba que… Ya la sabían. Y me da risa porque en la de latino yo me acuerdo, y me acuerdo muy bien de esa escena, porque Goku estaba diciendo, asustado, Bulma, tengo hambre. Sí. Y luego yo, ¿qué pasa? Y Bulma así que, sí, sí, ya, no sé. Y así como que, ¿y por qué está asustado? Porque tiene hambre. No entiendo. Ya está niña, ¿no? Así es como que… Sí, sí, así pasa. ¿Por qué está asustado? Porque tiene hambre. No entiendo. O sea, ¿qué vamos a desayunar? Así yo… Ay, chinga. Y luego ya cuando la vi de grande entendí yo… Ah, ok. O sea, se ve bien forzado donde… Obviamente tienen que poner otro diálogo pues que no es el que corresponde ahí, ¿no? Ajá. Así, sí, sí, me acuerdo. Y varias así, también cuando Bulma lanza la caña de pescar, ¿no? Y le quita los calzones a Goku, no me acuerdo cómo está, o… Pues cuando, cuando Bulma le quiere enseñar los calzones a nuestro Roshin. Ah, ¿también? Ajá. Que se queda así como que… Algo bastante su escena. Y no, y… Y básicamente cuando Pua, no, Pua no, es este… ¿cómo se llama el cerdito? Ulun. 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 Ah, sí. Que en japonés es de que quiero a Bulma. Quiero a Bulma. Y… y Shenlong le da unas… Bulma. Bulma. Unas… 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 unas bragas. Este… y en latino creo que es de que quiero conquistar a Bulma. Y le da unas bragas y así como que… Y yo cuando era niño me quedé así como que ¿por qué sí quiere conquistar a Bulma? Porque le da unas calzones. Ajá. Así, no, no lo entendí hasta que vi ya de grande la traducción japonesa… Es así como se conquista una mujer. Ajá, 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 ajá. Segundo bragas. Oye, no, no, no. Esa es la cabeza como Bulma, ¿no? Sí. Oye, como en Friends cuando Joey usa calzones… no, usa calzones de Rachel. ¿Eh? No, no es de… No, usa calzones de Rachel y le gusta ir en la cafetería y conoce una chava… Este… Ah, sí. Y así que… Que se lo ven, ¿no? Que… No, no, no. Que… 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 No, son tantos. Y Joey… Ah, sí. Que… Te lo apago y sí. Se sacan los calzones así como… Ah, qué verdad. Ah, no, sí. Ahí te ves. Así me sentí. Es que… Ah, sí. También quería saber también su opinión, digo, ya que a lo largo de que… Desde que empezó Super, lo que fue… no sé si hemos tocado el tema, pero en sí lo que fue el tipo de dibujo. Ya ven que empezó muy, muy criticado de que… Polémico, polémico. Y es lo que también le pregunté… bueno, sí, también le había hecho comentario a Pedro un día de que… es que no tiene… no tiene… no tiene caso hacer una imagen tan detallada si es una… una… como si… una toma de lejos. O sea, ya ven que de repente es como que la cara de Goku se veía muy deformada. Súper deformada. Que… Me acuerdo… En un… Los memes. En una parte del torneo, donde Goku estaba volando así como medio perdiado. Jajajaja. Que todo eso le empezaron a poner de que… en… de que una foto de Goku es así bien padre, bien detallada, de que en tu perfil de Facebook y luego en la vida real… Jajaja. 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 Sí, como que sí hubo momentos en los que sí estuvo como que muy rarito el… el diseño del… digo, a mí me dan risa. A mí la verdad nunca me molestaron… sí, me quedo así como que, chingad, por qué se ve así, pero… De hecho en el teaser usan ese mismo… Sí… y… 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 me gusta… la verdad… me gusta porque incluso me recuerda a los inicios en Dragon Ball o Dragon Ball Z… este… porque… digo, no es que… oje, realmente el estilo de arte de Dragon Ball Super es… está muy actual y todo. Este… y… pero no sé, me gusta que vuelvan a lo básico. pero por ejemplo a mi me había dicho mi amiga Zaira se lo usa Zaira que no creo que esté viendo esto pero bueno ella dijo que el estilo de arte, bueno al menos esas técnicas de dibujo que se usaron al inicio del anime de Dragon Ball Super era porque Toei los veía así en chinga, en chinga, de que quiero que ya me saquen entonces eran como un chorro de animadores y de mangakas o no sé cómo se llaman los ilustradores y estaban todos en chinga y por eso les salía mal porque Toei los traían chinga y querían sacar y por eso el manga estaba todavía más detallado y mejor dibujado porque ellos estaban chinga el manga sí estaba siendo producido a su tiempo ellos sí se tomaban su tiempo para hacerlo pero el anime no los traían en buena frega de hecho en el DVD, creo que era el DVD habían sacado, bueno ya habían corregido esos errores las primeras peleas con Bills en el planeta de Cayoza y hacían muchas comparaciones en cuanto a los momentos donde se veían bien feo y luego ya la comparación chida en el DVD ya estaba bien detallada ya estaba muy bien hecho también en la resurrección de Freezer había unos frames de creo que la semana pasada que viene que ver aquí con ustedes lo vimos este, había un frame de así bien cerquita de Goku en Blue y abajo otro frame de Golden Freezer en el anime y luego aquí hay una comparación del Blu-ray donde ya en el Blu-ray se ve es el mismo frame pero súper detalladísimo incluso el puño de Goku se veía así en el anime y de repente en el Blu-ray estaba volteado y era el mismo frame y ahí se nota como si para el Blu-ray se tomaron todo el tiempo todo el mundo para hacerlo bien hubo retoques hubo retoques sí, porque también ahorita también en cuanto al diseño de los dibujos yo al menos el tipo de dibujo ya lo siento más estilizado está bonito está chido porque bueno ahorita fíjate que la mayoría de los animes en su mayoría ya utilizan ese tipo de estilo y yo siento que lo que fue bueno yo me baso más en lo que es One Piece porque One Piece siempre siempre como que ha usado ese tipo de de diseño en los monos digo sí, siempre hay un chorro de fanservice y pues sí en qué anime no hay pero sí es así que los monos están están raros están raros pero están bien hechos y siento que así es como se ve en la película así es pues a mí sí me ha agradado lo que he visto o sea yo digo se puede comprender que por ejemplo escenas que salen muy en fracciones de segundos o no sé nada más realmente como a lo mejor antes también pasaban nada más que como lo veíamos en la tele pues no le puedes regresar y ponerle pausa obviamente y ahorita ya como tenemos el internet le pones pausa y que el Goku todo fue lecho pero yo creo que pues siempre yo creo que siempre he estado no sé tendría que ponerme a ver así a detalle toda la serie otra vez desde el principio pero me ha gustado me ha agradado lo único es que sí pues obviamente que la censura también por ejemplo en Super ya no es tan sangriento como en como en Z le quitaron todo ese tipo y el anime de Z todavía está todavía censurado del manga de Dragon Ball 7 o bueno Dragon Ball ya se llamó Dragon Ball el manga el manga de Super creo que también también está censurado o sea ya no tiene sangre ni creo que no de Super pero son mínimos o sea casi no tiene mucho oye pero de hecho me llamó la atención mucho porque lo hicieron yo no sé no he leído no he leído al respecto lo único que he visto de Sangri en Super pero por Toy pues son estas peleas con Goku y Jiren pero son de que las uñitas ajá pero no es como el Z que por ejemplo veías no sé el personaje acá Piccolo sacándose un brazo y todo el chorromil de sangre o de repente como por ejemplo Majin Vegeta que lo ves todo o sea sangrando de aquí de aquí todo el cuerpo ajá hay un enemigo en Z que no me acuerdo quién es no me acuerdo si es él o los androides que atacan un pueblo un ranchito y en el manga se ve que la familia que destruye a este malo no me acuerdo quién es está partidos a la mitad y traen las vísceras de fuera son los androides y en el anime está el mismo frame el mismo dibujo pero con los con los aldeanos muertos completos no están partidos ese granjero siempre sale en todo ha salido en todo Dragon Ball ese granjero de hecho creo que también cuando matan a Jan cuando ¿por qué? cuando matan a Jan sí desde Raditz ese granjero es el que recibe a Raditz ¿no? ah sí es la que me voy a decir por primera vez cuando el doctor maquijero creo que sí es la granjero que estaba cazando que estaba cazando un venado no sé qué que el señor dijo ah lo siento pensé que era un venado o algo así y era el doctor maquijero acá con el brazo deteniendo la bala cuando mata a Jan que le caja así el brazo en el manga tengo entendido que es todavía más explícito más explícito todavía más y yo cuando estaba morrillo me causó un impacto ver el brazo a verlo otra vez a ver Yamcha y la no sé pero estaba morro sí me quedó muy oye pero otro malo de que nos tocó el más violento y el más sangriento o sea y Dragon Ball Super es todo paz todo amor ajá pues están uno bien duro y unos rasguñillos y un chipote o sea sí un chipotito ajá de qué oye pero iba a ser el comentario de que en el doblaje latino aquí en Dragon Ball Super ya no hay tanta censura porque Goku se burla de los senos caídos de Batman oye no ha visto ese latino si lo pusieron literal pensé que no lo hubieran puesto que Goku se teletransporta a la casa de Bulma y Bulma se está bañando y piensa que está Vegeta ahí y de repente ya Bulma sale sin ropa y le dice ¿qué? ¿por qué estás viendo con ese qué? y Goku le dice ¿quién quiere ver tus chichis caídas? ¿cómo que mis chichis caídas? y se escucha a Goku latino decirse nos caídos ¿en serio? no vi si te lo ponemos ahorita lo ponemos pero sí sí lo dice yo lo escuché ¿siete? cuando nosotros lo vimos ese no decía eso ¿verdad? incluso el los subtitulos no creo que decía creo que decía como que ¿tú crees que iba a venir a tu casa sin pedir tu permiso? algo así nada que ver con lo a espiarte o algo así ¿no? a espiarte ¿no? algo así pero no decía así como que tan explícitamente o sea entonces no me tocó verlo así como que tan sí sí está está esa y hay otras que también se ven así como que órale ahora sí se tomaron esa libertad de no cambiar la traducción de no censurarlo por ejemplo ¿cuándo fue? creo que fue cuando cuando Goku pregunta que qué es un beso y que Vegeta se quedó así como ¿cómo que nunca tienes un beso? tienes dos hijos ¿cómo no? pegaste tus labios con los de ella sí ah sí con Mai sí sí eso sí también como que y luego así como que ¿y eso qué? de que todos así como que yo nunca haría eso pero si estás casado ándale si que Vegeta dice claro estás casado eso y esto tienen algo que ver ¿no? y todos así eso es es de mis faros favoritos sí está muy divertida esa parte esa ingenuidad de Goku es pocas veces cuando me cae bien ese tipo de ingenuidad está chida pero bueno creo que ya nos alargamos demasiado en general en conclusión más bien ¿qué podemos opinar de Dragon Ball Super del torneo del poder y de su final? ¿quién quiere empezar? sí bueno no sé a ustedes no sé no pues bueno de mí sí estuvo chido sí sí estuvo chido pero se me hizo muy largo demasiado demasiado largo pero bueno por un lado se entiende que obviamente les tienen que dar descanso a los mangakas también las fechas que tiene Japón que son irreemplazables como los festivales o digo pues todo lo que sea de su cultura ¿no? este porque sí ellos como ellos respetan pues ellos son más tradicionales en ese aspecto ¿no? o sea lo que es cultura valores todo este también por parte de todo y pues también como les decía darle los descansos al mangaka porque fueron se supone que debió de terminar el año pasado ¿ah sí? se supone se supone que debió terminar el año pasado pero pues se alargó demasiado imagínense ya que estamos a marzo o sea pues fueron del torneo del poder fueron casi cincuenta y tantos minutos más o menos creo que fueron casi un año tiene cincuenta y dos semanas es un capítulo por semana y ponle tú que hubo varios sábados que no hubo episodio se supone que el torneo del poder era de treinta minutos ¿no? de cuarenta y ocho de cuarenta y ocho sí entonces cada capítulo fue equivalente a menos de un minuto ajá oh wow sí pues es como los cinco minutos de Freezer para que explote Namek sí bueno entonces todo pasó en chinga todo pasó en chinga sí o sea sí o sea el torneo del poder acabó en lo que dura este video ya 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 sí este sí estuvo chido el final está decente está muy decente este a mí se me gustó bastante a lo mejor de principio pues como todo ¿no? siempre comienza flojo pero siempre termina de la mejor manera posible este a mí en lo particular sí me gustó de principio a fin de torneo del poder de torneo del poder o bueno pues sí todo 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 yo yo creo que en general si dragon ball super pues a partir de la saga de goku black fue cuando creo que no no bueno vi todo vi todo vi todo vi todo desde la batalla de los dioses pero fue hasta hasta la hasta goku black cuando creo que empezó lo bueno lo bonito este y en general el torneo del poder creo que sí se me hizo un detalle bastante bastante chido una saga que que aunque ya la habíamos visto en esa semana que tú dices vamos a llamar algo por la vez ¿no? sí este verla como que de manera oficial si estaba chido si estuvo chido eh me gustó no me gustó gohan lo siento no no o sea me gusta mucho gohan y verlo desaprovechado así como que híjoles no este Freezer cada que goku y Freezer hacían ese tipo de equipo de cooperación no sé estaba así como que está genial este pedo no puedo creerlo este no sé el torneo del poder sí se me hizo muy largo también yo me lo aventé en una semana porque yo 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 vi Dragon Ball Super de que del capítulo 1 al capítulo 82 más o menos así de que pues moderado de repente lo veía cuando lo pasaban en en cuando salía el nuevo capítulo lo veía no sé qué pero dejé de ver hasta el capítulo 82 83 y en una semana me aventé el 84 hasta el 129 en el trabajo me valía madre en realidad lo veía todo y me gustó bastante este yo creo que este concepto de los universos debe estar mejor trabajado espero que lo trabajen mejor el final me gustó que no haya ganado Goku que bueno que ganó el hombre 17 freezer ahí está que bueno que siga ojalá que nunca lo mate porque es un buen villano este y si no sé en general me gustó mucho Dragon Ball Super este gracias a esto llama por volvernos a ser niños otra vez que bonito que precioso por Alejandro a mi también me gustó bastante de hecho me gustó mucho al inicio por ser que fue muy criticado porque pues estaba muy bueno decían la gente que estaba muy flojo de que ay también flojo este no pasa nada nadie pelea o sea es lo mismo en la batalla de los dioses y no sé qué pero me gustó que hubiera detalles de la vida de los personajes porque no me lo esperé y es así como humanizarlo un poquito más ¿no? de que que están haciendo cosas que cualquiera podría hacer ¿no? por ejemplo el trabajo de Goku que creer dinero de Lucía como que cada quien está haciendo cosas que tú dices cosas cotidianas ¿no? como es como el sentir de que ya maduraron tan bien de alguna forma ¿no? y van madurando conforme uno va creciendo tan bien ¿no? entonces como que me gustó ese detalle al inicio me gustó la saga de Black yo creo que fue la que más disfruté se me hace el torneo también se me hizo demasiado largo demasiado largo había capítulos que sí decía que ya me va a dormir o sea al cabo me lo resumió así y al cabo al inicio el otro capítulo me lo van a resumir cierto tienes razón entonces yo era como ay shhh linda también me gustó me encantó este sobre todo yo soy bien clavado digo yo no soy diseñador gráfico pero aún así me clavo mucho en el color y en y en el diseño de los personajes este los dos personajes se me hicieron bien interesantes bien bonitos este me gustó eso fíjate de casi no hemos estado platicando mucho de eso pero el detalle ese de se nos ama doble oye sí ese ese también es un detalle que se me hizo curioso tenía que haber dos senos tenía que haber dos senos porque es así un mensaje subliminal público de dos senos y bueno feliz con la con la trama este hubo muchas sorpresas si nos damos cuenta yo creo que cada vez como que la como que la gente bueno en si la serie está está muy actual o sea no hay este esos episodios este que puedas predecir o sea no es como como en las películas o en las series de los ochentas o noventas que todavía podías padecir algunos finales y aquí aquí no y te dan voltiones en la trama que te impactan que te dejan de que wow por las troleadas exactamente si por las troleadas exactamente te trolean al cien por ciento eso eso es lo que me gustó yo creo que como comentamos hace rato el asunto de los universos uff tiene muchísimo como para sacarle este y yo creo yo opino que estaría genial que hicieran más tramas de los universos después de la película de edición estaría genial si si y que la gente y no clavarnos tanto con que tiene que ser solo Goku imagínate una serie de Dragon Ball que se trate solamente del universo 6 y que no salga ni Goku ni Vegeta ni nadie más o sea que solamente sean ellos a mi yo si lo vería es que fíjate que si es cierto porque de los universos hay para donde tomar bastante cada uno o al menos algunos los más importantes por ejemplo no sé el 2 el 3 el 6 el 11 si tienen como que para que tengan su propia su propio arco argumental arco de historia sin involucrar a los de siempre o su historia o una ova de perdido no lo sé una ova de que esta ova se trata del universo lo que a mi se me hace interesante es eso de los senos este más que nada porque uno uno viene del futuro o sea uno viene del futuro entonces hay una paradoja si exactamente o sea va a cambiar otra vez todo y luego se supone que Trunks viaja a otro futuro a otro futuro a otra línea si pero donde hay otro Trunks y otra May si exactamente o sea fíjate que eso en las líneas del tiempo es un tema de ajá es un poco descalabado es como que para otro episodio cuando el Kaioshin del universo 6 de que se saca el cajón y pone al otro anillo yo sé como que ¿qué está pasando aquí? no entiendo nada y a mi me gustan mucho las tramas que involucran las diferentes líneas de tiempos viajes en el tiempo yo soy fan de volver al futuro también por eso juego Zelda porque siempre esta línea de tiempo no sé si ya vieron la película la serie de Dark me quedé en el capítulo 2 y eso es para ponerla así con pizarras es más a mi también me pasó con Trunks o sea tuve que poner así casi creo que a ver este Trunks de donde viene este Trunks no es el mismo o sea sí 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 pasa todos cuatro pies como el meme el battle que está así o sea con un chorro de pasión sí hace muchos años yo me junté con mis amigos de la primaria de la secundaria la doña la mando saludos a la doña que le mando saludos la mando saludos a la tía que también ya ha salido en este canal y al buen Mickey este con ellos hace mucho nos juntamos una noche así en el porche de la casa de uno de ellos sacamos una receta médica porque uno de ellos es doctor una receta médica la volteamos y nos pusimos a dibujar las líneas de tiempo donde Trunks ha salido sacamos como cuatro o cinco Trunks no me acuerdo y seguramente hay más no recuerdo y fue así como que al final no sé qué pasó aún tengo esa receta eso fue hace como unos 10 años yo creo aún tengo esa receta guardada de que de un lado es de que doctor Diego Ramírez y del otro lado es de que y está muy chido fue un momento bastante bueno en este video saludos a eso también lo de cómo se llama no sé a fin de cuentas Daishinkan qué viene siendo es que ya ven que de repente ponía como que cara de malo pues yo digo que es el papá de todos ellos bueno es el papá pero él a fin de cuentas que viene siendo es un guardián nada más es otro guardián es el guardián de seno ¿no? pues no sé parece como un ángel ¿no? sí es que es sí porque se supone digo están todos los ángeles que son es que tampoco parece ángel ¿no? o sea o bueno sí no sé sí está bien raro porque digo sí tiene la oreolita la que tiene sí tiene y tiene vacuola de verdad no no tiene todo el tiempo está con las manos atrás de hecho cuando lo vi la primera vez yo pensé que era malo porque yo nunca muestro las manos sí y porque como no sé o sea me imaginé ya ven que el ending un ending bueno no sé la traducción literal del japonés pero algo así como dice que ángeles con máscaras y no sé qué entonces dije a lo mejor al final ese güey va a ser el que tramó todo sí es lo que mucha gente decía ajá pues a lo mejor él va a ser el villano o sea es lo que no sé pero no se suma es que es como el guardián de escena yo digo que es el guardián de escena pero sería chido su niñera pero no me molestaría verlo en acción ningún tipo de sección de hecho a mí no me molestaría ver a todos en vez de que los dioses de la destrucción estén peleando ver a todos los ángeles guardianes haciendo algo haciendo su trabajo de ángeles sí oye revivió a Freezer no mencionamos eso Wiz revivió yo no sabía que tenía esa habilidad se supone que los que crean vida o dan la vida son lo supremo ¿no? no los ángeles ¿no? los ángeles se supone que no se debería de poder ¿no? pero bueno está rica de un dios de la destrucción usted debe tener mucha fuerza sí o sea si el universo se desaparece él no le afecta no o sea se muere el Kaioshin se muere el Kaioshin quien tú quieras pero el ángel no se muere entonces sí es un ser más supremo y es más fuerte que el dios de la destrucción entonces y me gustó también Tella de Wiz me gustó que parió a Bra si de volada yo se me imaginaba una escena así de que de volada de repente llegas así como ¡eh! ¡qué intenso! ¡tegreso a tu bebé! ¡vámonos! ¡vámonos! así pero bueno este ya no sé qué más quieran agregar no yo sí quisiera seguir hablando de Dragon Ball pero creo que ya no estamos así como quiera este pues criticada siempre llamada siempre la verdad porque mucha gente siempre hay haters y siempre pero bien que están el pendiente viendo o sea eso es lo que me da risa o sea la criticas y todo pero ahí estás viendo como quieras el 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 episodio solo es a la doña y ese lele es una de esas personas de que nada es que super está de la chingada que no sé qué y luego el siguiente güey viste el capítulo pero bueno ese güey así es pero y también otra de las cosas de que en los comentarios empiezan a decir de que oye o sea ¿de qué se trata? ¿no? prácticamente el capítulo que es bueno sí o sea horrible ¿te los cuelan? por favor no hagan eso muchachos como la semana pasada vimos eso que en una publicación de que luego luego ya estaba un frame de Goku y de que no y llegan así de que no espérate güey no me va a ver está bien si queramos el capítulo y es también de eso pero bueno este vámonos vámonos este a ustedes donde nos podemos encontrar en redes sociales etcétera etcétera yo estoy en Instagram Facebook y Twitter como hey carilane y en Youtube como carilane nada más ahí estoy que de hecho ya voy a subir también mi versión del ending de este que el del ending 11 entonces no la había querido subir como que por por no chocar con los porque estos últimos capítulos han estado bien intensos entonces dije no para no distraer así como que pero ya lo subo ya pronto ok ok próximamente vamos a hacer algo juntos ah si estamos probando algo igual luego lo sabrán luego lo sabrán yo digo que hagas el cover de Dragon Ball Z en francés ay no ay no ay no ay no ay no en italiano en italiano esas versiones son buenísimas las de Italia están muy buenas incluso Dragon Ball Super en Italia es muy buena tiene un mejor intro que igual la pega y esquiva pero se me pegó más el ay no suena tan holito aunque sean en lo que me ha muchas veces es que sale la cantante de que con Goku no así ah sí bailando están muriendo todos y allá acá hay que sí más carillas de que sí en fin este bueno acá nosotros en el iTunes Lock pueden seguirnos ya saben en Twitter Facebook Instagram no bueno sí Instagram sí pero no hay idea este YouTube obviamente Twitch no tenemos Twitch bueno sí tenemos pero no lo usamos Tinder ya saben que el lobo atiende Tinder ahora él él manda nudes con su tatuaje maricón de aquí de de Tana Verde pero ahora ya tiene otro tatuaje que sí está chido porque es un Pikachu es Pikachu y está bonito y así está chido y ahora ya manda nudes así y así así y todo ya este y pues ya ya ¿a quién es esto? no pues a nadie Pancho Villa Pancho Villa tiene dos llegas cada día pero bueno eso es todo por hoy muchas gracias por vernos estuvo bien chida la plática de Dragon Ball muchas gracias por recibirnos en sus instalaciones este gracias a Diego que se lanzó hasta acá y saludos a todos pásenla bien y esperemos lo nuevo esperemos más Dragon Ball más Dragon Ball en diciembre que estaremos hablando de la nueva película si Dios quiere si Dios quiere sayonara bye nos vemos tengo hambre oye nos estaba grabando chinga gira gira y vuelve a sonar la música que baja del cielo y mi corazón comienza a vibrar tan fuerte que sale de control los meteoritos bajan ya tan como yo me aprendí a mis ojos una sensación tan fuerte que es que sabes que yo creo que cuando estaba poniendo borro aquí quería que la sacaran y no se fue muy interpretada y no se fue muy